Antes del 2020 en el país se registraban cifras de inflación considerables, pero fue hasta en estos últimos dos años que el precio de diferentes productos aumentó hasta alcanzar niveles de inflación arriba del 7%. Según el economista William Pleites, para mejorar las condiciones económicas del país, el Estado debe invertir aún más en las capacidades de las personas. Indicó que aunque es muy necesaria la inversión en infraestructura y seguridad, siempre debe ser más para el área de educación. En los 200 años posteriores a la independencia, a las cifras nos dicen que el país del gasto público total ha destinado casi el 25% a defensa y seguridad, 20.1% a servicio de la deuda, 10.3% a obras públicas, 11% a educación, 7% a salud y ya los rubros prácticamente como agricultura o como vivienda ni siquiera aparecen porque su participación ha sido verdaderamente miserable. Durante el Congreso Internacional de Negocios 2022, sobreviviendo a la inflación de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica, Pleites enfatizó en la regularización de la cantidad de productos que ingresan al país. Las naciones más desarrolladas tienen controles sobre los productos que importan y exportan. Una de ellas es China. Prácticamente lo importante es tener capacidad para importar independientemente si en el país se puedan producir cosas y se pueda edificar una industria o una actividad económica competitiva. Es falso, ¿verdad? Preciso que estos puntos deben ser acompañados con la edificación y consolidación de un Estado desarrollista, lo cual significa que se deben aplicar políticas sectoriales, una planificación, meritocracia, transparencia y rendición de cuentas. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.